¡Mira! Papá, mira. ¡Mira! ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho? ¿Qué es eso? ¡Tacol! ¡Ha votado Fabi! ¿Cómo? ¡Fabri! ¿Cómo va a votar el Fabri si tú has estado ahí? Matías. ¿Qué ha pasado? ¡El taco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamá, ese es la tía Meli! ¡Es el mío! ¿Quién ha votado ese taco? ¡Fabri! ¡Mamá, ese es la tía Meli! ¡Su dofa! ¡Ese es su dofa y la tía Meli! ¡Es mío, hijo! Por favor, quiero que me levanten el talco. ¡Ay, Matías! ¿Lo que has hecho? ¿Has votado el talco? ¡No, papi! ¡Cuídate! ¡No, no, 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 no! Pero trae... ¿Y cómo vas a poner el escobo en la cama? No voy a ir. Tápalo, tápalo, tápalo. No voy a ir. Está mojada. ¡El tácol! ¿Quién me ha botado el tácol? No sabe tu mamá, aquí. Ahora Fabrizio, ahora Fabrizio. Tiene que estar barriendo, pobrecito. Mira, se chupa a ver en la tácol. ¡Mamá! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Voy a pagar! Ya, hijito. Échate, en tu pie, échate ese talco. ¡Todo el talco! ¡Los votan, votan todos ustedes! Ustedes. ¿Qué dijito acá? ¡El caillú sabe mi papi! ¿Tienes caillú? Sí. ¿Qué es eso? ¡Gambare, Caillú! ¡Gambare! ¡Sugoy, Caillú! ¡Muy bien, Caillú! ¿Y cómo fue eso? ¡Te pise! ¡Gambare! 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 Oye, ¿tú has votado eso? ¿Y cómo fue eso? ¡Te pise! ¡Gambare! ¡Gambare! ¡Gambare!